Agradecemos a Noé, a Ejo, que se unen a esta alabanza, aleluya. Y creo que a esos jóvenes que participan en esta tarde, ahí vamos por allá, que hoy no se animaron a pasar, amén. Pero bueno, cantos para hoy en la gloria del Señor. Aleluya. ¡Gracias! 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 Amén En lo que usted es bueno, lo que usted sabe hacer, verdad, para el Señor, hermano, créame que Dios no se queda con nada